El operativo lo desarrollaron uniformados de la Policía Metropolitana de Cartagena y llegaron hasta el barrio Bolaya Herrera para decomisar y capturar a dos personas acusadas de comercializar medicamentos que previamente habían hurtado de una droguería reconocida. Dos personas en situación de fragancia y la recuperación de una mercancía hurtada por un valor de 80 millones de pesos. En esto logramos la incautación de un arma de fuego tipo pistola y dos proveedores y tres cartuchos. Ocurrió en el barrio Pumarejo de Barranquilla en donde uniformados de la Policía Nacional capturaron a este sujeto acusado del presunto delito de fuerte ilegal de armas de fuego. Al detenido se le halló en su poder un arma de fuego tipo escopeta con la cual intimidaba a su pareja sentimental. Lo bueno fue la visita del gobernador del Bolívar, el primero Vicente Blel Skaf, a la población de San Pablo Bolívar, donde fiscalizó varias obras de recreación y esparcimiento importantes para esa localidad. La obra más importante que estamos haciendo en el municipio de San Pablo, en la plaza principal, un parque que contará con dos canchas deportivas cubiertas, espacios verdes, zonas peatonales y zonas de entretenimiento para todos los niños y la población del municipio de San Pablo. El radar de la política lo encabeza la candidata a la alcaldía de Cartagena, Jacqueline Perea, que sigue incrustada en los barrios de La Heroica buscando captar votos. Hay una mujer que entiende que esto es un proceso y a las comunidades no se pueden abandonar. Cartagena está en su peor momento de crisis social. El otro candidato a la alcaldía de Cartagena, Dumec Turba y Paz, sigue haciendo alianzas y recorridos por los barrios más necesitados de la ciudad. Durante su visita a Villa Hermosa, el exgobernador de Bolívar dijo que ese sector tiene muchas necesidades. Uno de los candidatos más opcionados al llegar a la plaza de la aduana es William García Tirado, quien estuvo haciendo un recorrido por el sector de Manzanillo del Mar, donde denunció lo que a su juicio ha llamado el robo del siglo. 740.000 pesos al metro cuadrado, mientras que Nelson Mandela vale 740.000 pesos al metro cuadrado de acuerdo al avalúo catastral. Esto es lo que las injusticias que estamos viviendo en la ciudad. Entre tanto, la candidata a la gobernación de Bolívar, Yolanda Umbaldiris, celebró hoy su cumpleaños conectada con los cibernautas. Y agradecidísima. Ustedes son la fuerza que nos hace vibrar en este día. Encontré noticias.com